...está en el cielo del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Amén. Es un texto del Nuevo Testamento. Ha pasado los 39 libros del Antiguo Testamento. Y ahora Jesús viene y se presenta a los judíos, a un pueblo que conoce calentemente a Dios, y les dice A Dios nadie le vio jamás. Yo, que soy el unigénito, hijo que está en el cielo del Padre, os lo voy a dar a conocer. Esto lo hace Jesús en el marco del pueblo tío. Un pueblo que estaba acostumbrado a relacionarse con Dios. Un pueblo que tenía el Antiguo Testamento. Un pueblo que tenía las leyes escritas. Un pueblo que tenía un profeta que ha pasado durante muchos años. Un pueblo que seguía los caminos del Señor. Pero Jesús le dice Vosotros no conocéis a Dios hasta que yo lo llore. Amén. Amén. Pues entonces, ¿qué nos revela los 39 libros del Antiguo Testamento de Dios? Pues si veamos así como rápidamente, hacemos un resumen muy resumido, nos podríamos encontrar una permisa de Dios que dice en el Antiguo Testamento que los dios la tienen muy central. Jehová Dios uno es y fuera de él no hay más. Amén. 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 Lo dice Episalías 45, 6 más o menos. Jehová se presenta en el Antiguo Testamento como un Dios único y verdadero. Que fuera de él no hay más dioses. Que los dioses de las demás naciones tienen ojos que no ven, tienen oídos que no oyen, tienen manos que no palpan ni ayudan porque no existen. Son falsos, son hechos por manos de hombre. Pero Dios, nuestro Dios, el Dios que seguimos, el Dios en el cual creemos, tiene ojos y ve, tiene oídos y goye, tiene manos, palpan y ayuda y tiene corazón y siente. Por eso, lo primero que nos encontramos en el Antiguo Testamento, la revelación de Dios es que se va a Dios, es único y fuera de él no hay más dioses. Amén. Amén. Pero si seguimos mirando, nos podremos encontrar con un salmo como este. Fíjense ustedes que dice, Antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Dios se nos revela como un Dios eterno, que no tiene principio ni final. ¿Cómo se explica eso? No lo sé. La eternidad se escapa de nuestro conocimiento. Es algo que, sí eterno, que es para siempre, pero realmente no lo podemos discernir lo que significa la eternidad. Todas las cosas que han sido creadas están sometidas a la dimensión del tiempo. Y no hay quien se sape de ellas. Ni tampoco el hombre, por supuesto. Todo sometido a la dimensión del tiempo. Desde la simple hormiga que vemos de vez en cuando, hasta las grandes montañas, incluidos los astros, y el astro rey como el sol, sufre las consecuencias del tiempo. Se dan cuenta a los hombres que el sol estaba envejeciendo. Porque el tiempo está sometido sobre todas las cosas. ¿Amén? ¿O no se han dado cuenta ustedes que el tiempo pasa? ¿Eh? ¿A qué pasa el tiempo? Y aunque queramos frenarlo, es imposible. Aunque queramos salir, se puede. Donde te escondas, donde te metas, hagas lo que hagas, el tiempo corre. Y no hay quien se libre de él. ¿Amén? Pero nuestro Dios se nos manifiesta como un Dios eterno, que creó el tiempo para someter todas las cosas creadas, pero Él no está sometido al tiempo, sino que el tiempo está sometido a su voluntad. ¡Doy al Señor! Por eso es Dios eterno. El tiempo no le mide, está bajo su voluntad. Y digo yo, ¿cómo podemos entender a Dios? Si nuestros pensamientos diarios y cotidianos están sujetos al tiempo. ¿Qué haré dentro de tres horas? ¿Qué será de mí dentro de seis meses? ¿Qué pasará dentro de veinte años? Todo nuestro mundo gira alrededor de un corto tiempo de nuestra existencia. ¿Cómo podemos entender los pensamientos de un Dios que cabalga en la eternidad? No se puede. Por eso no intentemos entender a Dios. Dios piensa en eternidad. Por eso hay cosas que me suceden que yo las veo que son malas para mi tiempo, pero quizás son buenas para la eternidad. O quizás hay cosas que yo veo que son buenas para ahora, pero quizás son malas para la eternidad. Y como Dios no quiere nuestro bien para un corto de tiempo, Dios quiere nuestro bien para la eternidad. Por eso cuando no lo entendemos, descansemos. ¿Descansemos en qué? En su voluntad. Él nos ama y quiere nuestro bien. Porque lo intentamos. Amén. Amén. No intentemos entender a Dios. Simplemente sepamos que Él nos ama. Amén. Porque su voluntad es buena para con nosotros. Amén. No para un corto tiempo, sino para la eternidad. Amén. Amén. Bueno, pues si seguimos mirando un poco el Antiguo Testamento nos encontramos con un salmo que dice en el 135, 6. es todo lo que Dios ha querido hacer, eso ha hecho. Amén. Todo lo que Él ha querido hacer, eso ha hecho. Y hay esos textos por ahí que dicen nada es imposible para Dios. Amén. Amén. Con el simple hecho de producir unas palabras y producir una frase con el simple hecho de decir una frase creo los grandes cielos, creo la tierra, creo los mares, creo las constelaciones, creo los grandes ríos. Todo lo que lo hemos creado fue creado por el simple hecho de una frase de la boca de Dios. Y después creo la vida. La vida vegetal, la vida en mal, y la vida del hombre y preparó todas las cosas para que lo hicieran y se multiplicaran con el simple hecho de producir unas palabras. Porque todo lo que Él ha querido hacer no lo duremos. Eso es lo que es. Ha sido hecho y se ha hecho. Sí, señor. Eso en términos generales. Pero el pueblo judío en concreto fueron testigos populares que como el mar delante de sus ojos se abriera. Fueron testigos como de una roca brotaba un río inmenso capaz de saciar a más de dos millones de personas aparte de los animales. Fueron testigos como del cielo que hay del pan y van a dar. Fueron testigos como derrotaban a grandes enemigos. Porque todo, todo lo que Dios ha querido hacer eso se ha hecho. Amén. Entonces, podríamos llegar a la conclusión. ¿Por qué voy a limitar a un Dios que todo lo puede? ¿Por qué voy a limitar con mi mente al Dios grande que todo lo que quiere hacer hace? Sí, señor. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es poderoso. Y todo lo que Él quiere lo hace. Y no hay quien le detenga. Y no hay quien le diga ponte para allá. Y no hay quien le diga tú qué haces. Él es el grande, el eterno y el poderoso. Y no hay quien le detenga. Y las leyes que le ha puesto para gobernar el mundo son capaces de tenerle. Él se salta la ley de la gravedad y camina sobre el mar. Él se salta la ley del cosmos y cuando quiere detiene el sol para Josué. Él se salta la ley de la vida y cuando quiere resucitará atero y la hija de Jairo. Él se salta la ley de la lógica y con cuatro panes y dos peces come una multitud. Tu Dios multiplica por cero. Tu Dios saca el concedor. gloria, tu Dios es grande, tu Dios del poderoso. Gloria a tu nombre. ¡Aleluya! Ya, digamos la capacidad de tener a ese Dios grande para pensar en grande. Para soñar sueña en grande. Pide en grande. Dios es un Dios de barrio pequeño. Dios es un Dios de naciones. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!